...pues Apaches, la serie Apaches, el mundo Apaches... ...es una maravilla, es un disfrute continuo... ...dentro de la exigencia de un rodaje de serie... ...en el que digamos que nos sacamos de la piel... ...todo lo que se va a ver... ...y que son jornadas maratonianas una detrás de otra... ...en las que yo tengo la suerte de descansar bastante... ...porque tengo un personaje secundario... ...pero que realmente no les arriendo la ganancia... ...a mis compañeros protagonistas... ...o mis compañeros de los equipos técnicos... ...porque realmente el esfuerzo está siendo titánico... ...pero creo que la recompensa va a ser igual de titánica... ...va a ser... ...una serie completamente distinta... ...algo... ...creo, eh... ...tengo la convicción firme... ...de que va a ser algo que no se... ...algo que va a marcar un antes y un después en la televisión española... ...yoまあ Anything... Va a ser ganas... ...no, no, 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 y en...